... Convoca la situación trágica que estamos viviendo, lamentablemente, en la provincia de Chubut y el sur de la provincia de Río Negro. Ustedes sabrán por las noticias que en el día de ayer, en un lapso de tres horas, a partir de las cuatro de la tarde, hubo simultaneidad en siete localidades distintas donde se prendió fuego intencionalmente y eso ha afectado a la región de una manera enorme, lamentablemente. Hoy tenemos todo el Sistema Nacional de Manejo del Fuego en alerta activo, trabajando en la zona. De hecho, en la zona ya teníamos brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, porque durante el mes de febrero, ustedes saben, hemos tenido focos ignios en el bolsón, por lo tanto, los que estaban haciendo tareas de control y de guardia de cenizas en la zona, en la región, se complementaron a los brigadistas que tiene la provincia de Chubut y la provincia de Río Negro. Pero ayer a la noche, tarde, dada la magnitud de los focos ignios que se registraron tanto en Cuesta del Ternero, que es Río Negro, que se unió también a otros focos ignios en Las Golondrinas, en Cholila, en Cerro Radar, en Maitén, en Epuyén. En el día de ayer a la noche, logramos reunir a una cantidad de brigadistas de distintos puntos del país y pusimos a disposición, a instancias del ministro Rossi, un Hércules que estuvo reclutando tanto brigadistas de Policía Federal como brigadistas de Tucumán, de Catamarca y de Jujuy. Y ahora a las 15 horas va a aterrillar en el bolsón un Hércules con 41 brigadistas más que se van a sumar a los 62 brigadistas que tenemos hoy en la zona del bolsón y las áreas de influencia de los focos ignios. En total, aproximadamente estamos hablando de 104 o 105 brigadistas, entre el personal del combate al fuego que tiene un rango y una responsabilidad sobre las distintas brigadas, pero también esos brigadistas que ponemos a disposición del Estado Nacional se complementan con la tarea que están llevando a cabo los brigadistas tanto de la provincia de Río Negro como de la provincia de Chubut. Quiero comunicarles también que en el día de hoy voy a presentar una denuncia penal porque estamos hablando de un fuego intencional. Lamentablemente, los registros y la información que tenemos de los especialistas en la zona indican que el fuego se prendió intencionalmente y el que lo hizo sabía muy bien cómo hacerlo para perjudicar. Ustedes saben que hoy tenemos 15 personas en condición de desaparecidas porque todavía no conocemos su paradero. Saben también que hay más de 100 casas afectadas por los fuegos. Es una situación trágica. Y en el día de hoy voy a hacer una denuncia penal pidiendo a la justicia quiénes son los autores de esta intencionalidad. Ustedes saben que es un delito tipificado en el Código Penal. Y al mismo tiempo, bueno, voy a asistir en pocas horas. Voy a viajar para la zona. Seguramente con otro ministro todavía a definir. Estamos atendiendo la situación social, pero también estamos atendiendo la situación de la seguridad. Por eso está Gendarmería presente, complementando la tarea de la Policía Provincial de Chubut. Lamentablemente, tenemos que dar esta noticia y decirles también que tenemos recursos aéreos en la zona, tres aviones, dos helicópteros para el combate del fuego. Pero, claro, reflexionemos al respecto. Si hay un fuego simultáneo que se prende en un lapso de tres horas y se da en siete localidades distintas al unísono, no alcanzan los recursos para combatir un fuego con una intencionalidad tan manifiesta como la que se produjo en el día de ayer. Y eso merece ser penado, eso merece la reflexión también para repensar algunas prácticas que tenemos como sociedad, prácticas antrópicas. Es para repensar también los modelos productivos. Ustedes saben que estamos en un contexto de cambio climático donde en la región alcanza los picos históricos de acumulación de material combustible. Por lo tanto, sumado a las temperaturas, sumado al viento del día de ayer, las condiciones, lamentablemente, son propicias para la expansión de ese fuego. Y, por supuesto, si hay una intencionalidad manifiesta tan despreciable como lo que sucedió el día de ayer, estamos ante una situación donde tenemos que lamentar víctimas, tenemos que lamentar pérdidas materiales y, por supuesto, pérdidas de ecosistemas, que muchas veces son irrecuperables. También decirles que estamos trabajando para obtener la mayor cantidad de datos posibles. Por supuesto que el día de ayer estuvimos dando respuesta inmediata al requerimiento tanto de Chubut como de Río Negro. Pero ahora, en pocos minutos, vamos a iniciar una reunión de gabinete de cambio climático. Ustedes saben que eso lo empezamos a desarrollar a instancia de la ley. Lo empezamos a desarrollar todo el 2020. Y donde, con todo el gabinete, las distintas carteras, los distintos ministros, nos tenemos que poner de acuerdo para crear un plan de adaptación y mitigación frente a las condiciones de cambio climático que modifican nuestra vida. El cambio climático no es un concepto de la academia solamente, no es un concepto de un sector especializado solamente, es un concepto que atraviesa nuestras vidas. Por eso es muy importante que reflexionemos ante esta situación. Y, por supuesto, ahora la urgencia es apagar el fuego, contener la situación social que produjo que más de 100 viviendas estén afectadas y, por supuesto, evitar que existan más víctimas. Ojalá que no haya ninguna, pero lo cierto es que hay 15 personas en condición de desaparecidos donde no se conoce su paradero, producto de que el fuego se prendió de forma simultánea y eso afectó interfase, como se conoce en el manejo del fuego, afectó las viviendas. Así que calculo que a las 5 de la tarde o antes estaré aterrillando en la zona y a trabajar con los intendentes, con la gobernadora de Río Negro, con el gobernador de Chubut y siempre la Nación a disposición del equipamiento, de los recursos humanos y también los recursos aéreos para terminar con este flagelo. Pero, vuelvo a insistir, si no reflexionamos sobre estas actitudes y si la justicia no reprende ni castiga a los responsables, lamentablemente esto puede llegar a suceder otra vez. Muchas gracias a todos y a todas. Vamos, comienzo a las preguntas. Buen día. Cecilia Camarano, para Ámbito Financiero. Usted aseguró que el origen del fuego fue intencional. Quería pedirle más detalles al respecto, si están identificados los responsables, qué penas les caben y también si podría detallar un poco más las pérdidas. Habló de saqueos y de desapariciones, cuáles serían las pérdidas materiales también. Sí, los fuegos fueron intencionales porque nos basamos en los registros que tenemos en relación al lugar donde se produjeron, el tipo de fuego. Pero, por supuesto, no sabemos quiénes son los responsables. Esa es una tarea que tiene que realizar la justicia. A veces la justicia es muy lenta. Nosotros la hemos vivido, lamentablemente, el año pasado en el delta del Paraná, donde permanentemente se incendiaba con fines productivos o comerciales y la justicia nunca daba con ninguno de ellos, a pesar de que hubo nueve meses continuos de incendio permanente en el delta del Paraná. O sea que lo que esperamos es que la justicia, en este caso, los juzgados federales, tanto si corresponde a Río Negro como si corresponde a la provincia de Chubut, actúen con celeridad y sean efectivos en su tarea para dar con los responsables de este cocidio. Buenos días, Nicolás Gallardo, de CNN Radio, Ministro. Por un lado, si podría especificar si va a haber un refuerzo policial de seguridad o algunos saqueos en la zona, si va a haber un refuerzo en ese sentido de los efectivos que usted señaló. Y, por otro lado, si usted viene siendo crítico de la justicia, lo que acaba de hacer ahora, ¿por dónde cree que parte la solución? Teniendo en cuenta que la situación, usted lo remarcó en el delta, en Córdoba, en esta situación, ¿cuál entiende que tiene que ser la reforma? El gobierno está discutiendo una reforma judicial amplia. En lo que le respecta a usted, ¿qué se debe hacer? Gracias. Yo creo que es muy importante que podamos este año sancionar una mejora de la ley de bosques nativos, porque de esa manera estaríamos restringiendo la posibilidad de la defuestación o las quemas. Ustedes saben que hay distintas formas de arrasar con los bosques nativos. Una es con quemas y otra es deforestando con maquinaria, ¿no es cierto? El año pasado hemos tenido 400.000 hectáreas arrasadas de bosques nativos en nuestro país. 300.000 por focos signos, por incendios, y 100.000 por la actitud o la labor de deforestar, la tarea de deforestar nuestras cuencas forestales. Por lo tanto, mejorar la ley es un desafío que tenemos para este año. Tenemos un gran avance en el consenso con distintos sectores, movimientos campesinos, ONGs, académicos, para ubicar exactamente cuál tendría que ser la mejora de esa ley, que ya tiene 14 años, que en su momento bajó la tasa de deforestación, pero seguimos teniendo una tasa muy alta de deforestación. Y si seguimos con este nivel anual en cuanto a la tasa de deforestación, en 70 años nos quedamos sin bosque nativo en nuestro país. Por lo tanto, es de suma gravedad y de suma importancia abordar esa norma. Por lo tanto, eso sería un puntapié inicial. Y al mismo tiempo, decir que sí, me he comunicado con la Ministra Sabina Federick, la presencia de gendarmería desde anoche que está en la zona, por supuesto, complementando la tarea del resguardo que tiene el poder de policía, que tienen las policías provinciales para evitar situaciones donde se produzcan robos de las viviendas abandonadas por la situación de que las familias están, obviamente, fuera de sus casas, evacuadas. Yo creo que necesitamos además tener una estructura dentro del marco de la justicia que se ocupe de la situación ambiental. Las fiscalías ambientales son una necesidad para que los delitos que se cometen en cuanto al ambiente no duerman el sueño de los justos en los despachos de jueces que nunca investigan porque no tienen el conocimiento ni el interés suficiente sobre la materia. Ministro, buen día. Fernando Fracheri de la Televisión Pública. Ministro, consultarlo. Usted hablaba de distintas leyes. Hace pocos meses el Congreso Nacional sancionó una ley que es una modificación a la Ley de Manejo del Fuego y donde entre los puntos se hablaba de la prohibición de venta de las tierras a partir de estos hechos que usted está denunciando casualmente en el día de hoy. Aquí se activa este proyecto de ley, se activa ya esta ley sancionada por el Congreso y la activación de esta ley va a depender de lo que usted señala de la justicia. Sí, es una ley que ha servido muchísimo. Es una ley que modifica justamente el manejo del fuego, donde impide aquellas hectáreas afectadas por el fuego, impide modificar el tipo de uso del suelo. Es una ley que está sustentada sobre legislación comparada en distintos lugares, como por ejemplo España, que ha servido mucho para bajar justamente la tasa de deforestación y de quemas producidas para el sector productivo. La verdad que sirve y sí, tendría que ya aplicarse en esta instancia, aplicarse esa ley que ya fue sancionada. El autor fue Máximo Kirchner, lo se aprobó a fin de año pasado. O sea que esa ley complementa muy bien lo que necesitamos de mejora de las normas para evitar que esta situación sea habitual en nuestras cuencas forestales. ¿No es cierto? Hola, Ministro. Buenos días. Soy Eduardo Menegazi de Infobae. Usted mencionó ya otros casos de incendios como los que se produjeron en el Delta, en Córdoba, en otros lugares. ¿Tuvieron algún tipo de resultado a nivel judicial? ¿Con estos temas? Durante todo el año pasado, 2020, estuve reclamándole públicamente y por expedientes a la justicia porque soy querellante, entonces puedo tener acceso a la causa para que la justicia y los fiscales, es decir, los distintos magistrados puedan al menos decirnos uno, un responsable de los incendios en el Delta del Paraná. Ustedes saben que el año pasado, el mes de agosto, septiembre, octubre, también hubo focos signos en Córdoba. Bueno, la justicia de Córdoba sí dio con algunos de los responsables de incendios. Estamos hablando de la intencionalidad, no de imprudencia. ¿No es cierto? Si bien la imprudencia también puede ser sancionada, en este caso estamos hablando de una intencionalidad manifiesta de aquellos que incendian con fines comerciales, económicos, como se dio en el caso del Delta del Paraná. Y quizás sea esa la razón por la cual se produjeron estos fuegos simultáneos también en la provincia de Chubut. No quiero hacer conjeturas sin no tener bases sólidas, pero me llama mucho la atención cómo se produjeron en tres horas siete localidades afectadas por fuegos intencionales. ¿Cuál es el interés atrás que hay alrededor de esto? No lo sé. Para eso está la justicia. Última pregunta. Buenos días, Ministro. Estela Gárnica de A24.com. En los últimos días se desarrolló un clima de incertidumbre respecto a la continuidad de la Ministra de Justicia, Marcela Lozardo, en el Gabinete Nacional. Ella va a participar de la reunión del Gabinete Climático que va a encabezar usted y Santiago Cafiero en minutos más. Sigue en funciones. Ya presentó la renuncia. ¿Se conoce el nombre del reemplazante? ¿Pudo hablar con el presidente sobre estos temas? No tengo esa información. No, por favor. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.